Dicen que es fácil olvidar, dicen que el tiempo curará Las heridas que un amor le causa al corazón, porque su relación ya no va más Las heridas que un amor le causa al corazón, porque su relación ya no va más Yo quisiera que el tiempo a su paso, lleve tu amor al olvido en su regazo Ya no quiero sufrir, no te quiero pensar, y tu amor ya no quiero recordar Ya no quiero sufrir, no te quiero pensar, y tu amor ya no quiero recordar Yo sé que un día encontrarás, otro amor que te quita Quiera más y más Yo solo fui en tu libro, una página de más, y que un día tuviste que arrancar Ya no me acuerdo si fuimos amigos, ya no me acuerdo si fuimos amantes Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor no sé dónde quedó Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor no sé dónde quedó Ya no quiero sufrir, no te quiero pensar, y tu amor ya no quiero recordar Ya no quiero sufrir, ya no quiero recordar Y tu amor ya no quiero recordar Y tu amor ya no quiero recordar